A ver, ¿cuántas noches de historia fue? Tocábamos en el metro, en los camiones, en los restaurantes, lo que sea, todas estas canciones. ¿Con quién más? Originalmente nada más éramos Javier y yo, después, hoy en día se integraron nosotros, los hermanos Núñez, pero ya fue mucho después. En ese tiempo yo no sabía quién era el autor de estas canciones. Ha habido mucha controversia con eso. A ver, pues, esa parte está interesante. Ha habido mucha controversia. Cuéntanos esa parte, porque en esa parte tú estuviste, o sea, tú sí sabes bien, aquí no, tú te sabes bien. También entre toda esa gente que se reunía ahí en Valderas, había una persona también que también hacía sus canciones. El señor Abel Rueda, pero obviamente también nos conocía a todos, a todos los que nos juntamos, pero como que siempre llegaba a saludar y... ¿Se iba? Un poquito más aparte, cerca, pero aparte, ¿no? Ajá. Yo no sabía que las canciones eran de... Todos pensábamos que eran Javier las canciones. Las tocábamos, yo les empecé a hacer arreglos y todo, y con eso nos íbamos a tocar en los metros. No las damos a ver, 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 no las damos a ver. Sí. De hecho, ya después hubo una... De hecho, sí. Fue algo muy como que entre confuso, porque se supone que lo que era la idea original de el Sur 16, era Javier y yo. O sea, a pesar de que yo ya conocía las canciones por Javier, cuando yo me enteré que las canciones eran de Abel, obviamente, pues ya empecé como que a tratarlo más, me lo invitó a trabajar con él. Ajá. Tocábamos juntos también, algunas presentaciones así, pues, no sé, lugares de cultura, ¿no? Ah, ya, sí, sí, sí. Y también lo acompañé cuando componía algunas canciones, pero yo no sabía que traían un pique. O sea, ellos desde... Ya desde antes, ya traían así como canciones. Su piquecito. Porque obviamente siempre decías que tú cantas mis canciones bien feo, no, es que tú no sabes esto, siempre, siempre... Pero, a ver, Rueda, o sea, él estaba de acuerdo en que el vampiro cantara sus canciones. No. ¿No estaba de acuerdo? No, o sea, él decía, pues, cójala, pero no le gustaba su estilo. Ah, o sea, él nunca estuvo de acuerdo en que el vampiro tocara sus canciones. No, más que verdad, porque decías que no dices que son mías, porque no dices que son mis canciones. Siempre dices que son sus canciones, pero son mías. Ya no decía, sí, ya son muchas canciones, pero le ponía su estilo. Ajá, siempre le ponía su estilo, sí, exactamente. Y con la madera yo creo que a Bel no le gustaba, o no sé. Entonces empezó más la rivalidad cuando yo empecé a trabajar con Abel. Y fue cuando me enteré, no, pues sí, yo lo escuché, bueno, fuimos a Veracruz, así, a rodear con las guitarras. Con Abel Rueda. Con Abel. Y yo lo vi, ¿no?, cuando componía sus canciones. Yo estuve presente cuando compuso varias canciones, pero, o sea, para mí era así como que la sorpresa, porque yo no sabía que Javier era el que le ponía su estilo. Sí, él le ponía su música. La letra era de Abel Rueda. Y yo también estaba como que, pues, confundido y entre como que, bueno, pues, también me gustan las canciones, vamos a ver. Aparte de que está tan chavos, ¿no?